Bueno, ya veis que esto es una estrada Gema para que no se haga costumbre que es comprar discos, entonces después al que quiera le firmamos y si querricasco, torta gati, vamos a hacer una extra, una canción un poco Bereshi decimos, curiosa, especial, bueno, diferente. Es que ricasco, torta gati, gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.